Hizo donde sea, tú tómame Y es de hecho cuando namos así Y muertes a la muerte de aquí Los cielos son los celos de un río Que sientes cada vez que me muerí Y mis invitaciones sinceras de todo corazón A la familia Chabuel, Andrés Bue ¡Buenos amiguitos! ¡Y que Dios nos compito! ¡Buenos amiguitos! ¡Buenos amiguitos! ¡Eso! Y moviendo, moviendo, moviendo la cinturita ¡Así, así! ¡Suena! Y ya no caen en el testón, se coge como un poco en lao Sobre una hoja de limón, sentado de medio lao Y ya no caen en la historia, se coge como un poco en lao Sobre una hoja de limón, sentado de medio lao Así se coge en la sienta, cuando vamos demasiado Hasta no se queda en la fiesta, cuando se come con lao Y ya no caen en el testón, se coge como un poco en lao Sobre una hoja de limón, sentado de medio lao Y ya no caen en la vueltina verde Y ya no caen en la vueltina Y ya no caen en la vueltina el papito verde El papito verde ¿A bailar? Ya, da vueltina Cá, en la vueltina Si no, no, no Siguelo, síguelo Siguelo, así se baila La siete gozanas La vueltina Y la bienvenida de Luciana Carta que eres hermosa, su playa sin sonar 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 Chuchua, 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 chuchua Chuchua, chuchua, chuchua Chuchua, 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 chuchua Chuchua, chuchua, chuchua Y para él, cabrón, el sol, para mí, suena. Ahí está, cabrón. Una niña está triste, porque no lo sé lo cual, se le sorprendió, pero no lo dejaron, solo bien. Una vieja se quedaba, y yo no sabía crecer, se confundió con ropa y con mucha voz en fuego. Para los viejitos, para escuchar claras, para abendidos, para las peladas, para los violones, y para lucir el café. Me miro calentito, bien caliente. ¡Sigue! Suena, 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 suena. Muchísimas gracias, mi hermano. Yo, 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 yo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bravo! ¡Bravo! La noche no pude llegar a mí, que me da perfecta que te acusar.